Finalmente Ciro se especuló, empieza la Liga Femenil, se especuló por ahí una información que estaba totalmente desvirtuada. Esto es lo oficial, nada de que las embarazadas no pueden participar, nada de que la preferencia sexual, el comunicado oficial es en ningún artículo del estatuto tal, 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 existen disposiciones que limiten por preferencia sexual, religión u otra circunstancia discriminatoria el derecho a formar parte de las competiciones que esta institución organiza. En ningún punto se menciona el embarazo como un motivo para desentenderse de las responsabilidades de un club y señala que cada jugadora debe contar con un seguro de gastos médicos, el cual es proporcionado por el club, así es que nada de que preferencias, nada de discriminación, claro, los sueldos... Menos mal, iba a ser un escándalo si eso fuera así. Iba a ser una cosa grandísima. Ciro, muchas gracias. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30pm, participa en Imagen Televisión.